La Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Dolores Marchena, ha señalado que la visita, que es gratuita, se ha ofrecido en inglés y español, porque varios turistas extranjeros así lo han demandado. Se trataba de una ocasión ideal para profundizar en la historia del campo de Gibraltar, en especial en ese siglo XVIII en el que se sufre la pérdida del Peñón, se funda San Roque y se empiezan a desarrollar las otras poblaciones de la bahía. La concejal animó a todas las personas que quieran profundizar en el conocimiento del patrimonio histórico de ambos municipios a que participen en una nueva cita de esta experiencia. También quiso recalcar que se trata de una colaboración entre ambos ayuntamientos que espera que tenga continuidad y que sea el principio de otras actividades conjuntas en el campo turístico. La visita, denominada Legado de Gibraltar y Fundación del Campo de Gibraltar, siglo XVIII, comenzó a las 10 de la mañana en las ruinas del Fuerte de Santa Bárbara de la Línea. A continuación se visitó el Museo del Istmo para seguidamente dirigirse a la barriada sanroqueña de Campamento, donde se hizo una parada. El siguiente destino era San Roque Casco, donde se centraron edificios históricos como el Palacio de los Gobernadores, la Parroquia Santa María la Coronada y el Museo Municipal de la calle San Felipe.